¿Está usted preso porque le dan a un ladrón? Golpea al ladrón. ¿En cuántas oportunidades le robó? ¿Él? ¿Ladrón? Sí. ¿Cuántas oportunidades? Porque yo le he dado. No, no, no. ¿Cuántas veces le robaron? Dos veces. Dos veces. Y el chavo de la noche, me metió una chilea en la boca y me quité el motor. ¿Cuál es su nombre? Epifani. ¿Epifani o qué? María Cota. ¿Y de dónde es usted? De La Guasuma. De La Guasuma. ¿Qué piensa usted ahora mismo cuando le golpea al ladrón y usted es el que está preso? No sé. Sabrá de eso. Oye. ¿Cuál es el nombre suyo, mi hijo? ¿El nombre suyo? Epifani o de ellos. ¿Dónde fue el que le pasó eso? En Aguas. ¿Y fue a quitarle qué a usted? El motor. Me metió una chilea en la boca, me dio una galleta y me quitó 1.700 pesos. ¿Qué a usted le hizo? Él estaba en un coimado, vivía en esos 1.700 pesos. Luego yo fui, cogí un pablo y le entré a pablo. ¿Y lo dejó grabar usted? Sí, está en el hospital. ¿En el hospital? ¿Quién es el nombre de él? ¿Cuál es el de La Guasuma? Rolly. ¿Eh? Rolly. ¿Entonces usted está preso por eso? Yo estoy preso por eso. ¿Ello también importa robarle a usted? Ya yo estoy en el sábado. En el sábado preso. ¿Ello también importa robarle a usted? Dos veces me ha robado. ¿Dos veces me ha robado? Sí, porque hay líderes, eso es. Robando motor y viene otro. ¿Y usted no había puesto la querella? No. ¿Por qué? Porque yo decía siempre que me haga algo a mí y yo me lo iba a vengar yo. Yo no lo iba a ir a la policía. ¿Y usted lo acechó entonces? Sí. ¿De Guapá? Sí, señor. ¿Qué usted le pide a la autoridad de ahora? No, no. ¿Qué onda? Se llama y me tiene preso. ¿Usted pide que lo suelte o no? Claro. Ellos lo que saben, la broma es. ¿Y la droga de payado? ¿Que no te viva? Sí. No, 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 no.